Hoy se ha hablado en Twitter de un hecho histórico para la cultura española. César Vidal ha publicado en menos de 10 libros este año, ojalá. Es que el flamenco llega a Corea del Norte. Ahí está la noticia. Kim Jong-un ha abierto las puertas de la República Independiente de lo que le sale de los huevos a un grupo flamenco que actuó en la capital coreana. Nosotros ya nos imaginábamos que Kim Jong-un tenía duende, sobre todo cuando llamaba a la bomba de hidrógeno Mi Arma. ¡Ay, qué buena la castañuela! Estoy todavía con la faja de Terelu que no reacciono. Entre eso y el niño viejo. Bueno, nuestro generador de memes ya ha visto a Kim Jong-un, el falete de Corea, dando sus primeras clases de flamenco. ¡Olé! Ahí está. ¡Olé! ¡Que viva Pyongyang! Está diciendo. El dictador... ¿Sabéis que con estos montajes un día nos vamos a levantar y va a haber un cráter aquí? No vamos a estar ninguno. ¿Y por qué? ¿Dónde hacemos el programa? Un cráter. Mirar hacia arriba a ver si cae. Yo antes de que nos haga nada... Tú sigue metiéndote, sigue metiéndote con él. Tengo otro. Sigue, por eso sigue. Antes de que nos haga nada, es verdad que se tiene que quitar por lo menos los blancos del jamón, ¿eh? Que se está poniendo de colesterol, tiene que estar... Me la voy a jugar a la bomba. Voy a decir que el dictador norcoreano ya habla como un auténtico flamenco y ha declarado la bomba H Íñigo no la quiero perder, que mi trabajito me ha costado. A Lola Flores. Lo dejo explicar porque este ha quedado regular. Es que la Lola es mucha Lola, ¿eh? No pasa nada, Alejandro. No pasa nada. Claro, si cada paño me diera una peseta. Una peseta me diera. El niño... Hay que decir que el niño de Corea lo va a tener más difícil con el taconeo porque, recordemos esta noticia real, que en 2014 se rompió los tobillos por llevar tacones de su propio sobrepeso. Es verdad, es verdad. O por llevarte a con la aguja, no se sabe. Lo pasé fatal. Esto es verdad porque Kim Jong-un está tan gordo que al rocío en vez de a caballo va a ir en toro mecánico. De hecho, en likes no vemos muy bien esto de relacionar el flamenco con la dictadura coreana y ya tenemos preparada una venganza. Le vamos a enviar a Pitingo a versionando el Gangnam Style, allí que haga Opa Gangnam Style, ahí a los soulerías. Llevan los dos el mismo peinado, ¿eh? El Jong-Kun-Kun este y Pitingo llevan el mismo... Y es que me estoy acordando de la faja de Kim Jong-un. Oye, Kim Jong-un tiene que llevar faja también, ¿no? Lo que tiene que tener ahí, ¿eh? Madre mía, tres, tres y dos pa' exportar. Y que sepáis que la pasión por el flamenco de Kim Jong-un es tan grande que hasta ha decidido crear su propia feria. Que no se pierda en la feria un redoblé de palillos. Un redoblé de palillos, que no se pierda en la feria un redoblé de palillos. Que no se pierda en la feria un redoblé de palillos. Un redoblé de palillos, que delante de nuestra tierra siga vivo en los chiquillos. Que delante de nuestra tierra siga vivo en los chiquillos. Un redoblé de palillos, que delante de nuestra tierra siga vivo en los chiquillos. ¡Gracias! ¡Gracias!